En cambio, se nos da la tarea de solucionar problemas en países desconocidos. Problemas causados no por Estados Unidos, sino por potencias coloniales siglos atrás. Si alguien tiene un legado o responsabilidad por lo que pasa en América Latina, si alguien es responsable de los inmigrantes latinoamericanos que van al norte, no es Estados Unidos. Es España. Tal vez el gobierno español podría empezar devolviendo el oro que ahora está en su banco central. ¿De dónde crees que vino eso? El punto es castigar a Estados Unidos.